Bueno, pues yo anoche estuve viendo los intocables de Elionés con una amiguita que no era precisamente intocable. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¡Miki! No te entiendo. Pues Fatih, que ella y yo, pues... Bueno, mira, mejor lo dejo porque si no... Me veo que no voy a poder... No, te lo voy a tener que explicar, lo de la semillita y las abejas y tampoco te vas a enterar de nada lo que dices yo. Bueno, el asunto es que no había nuestra Pili a la que le fue un poquito mejor en lunes. Mira. Ote sube un punto, 13%, pero queda lejos del barco, 18,8% y La República, 16,3%. Vamos, que la gente prefiere ver ficción a escuchar a gente con nombre de película de ciencia ficción. Sí, bueno, algo así, algo así. Ya. Bueno, qué alegría, qué alegría. Bueno, qué alegría. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Hombre, Nina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira qué guapa viene, Nina. Qué contenta estás, ¿no? Bueno, es que hemos subido un punto, ¿eh? Operación Triumph, one point, ¿eh? Y ahora en francés. Lea Operación Triunfé, un point, ¿eh? Un point. Un point. Un point. ¿Cómo me recuerda esto a cuando yo estuve en Eurovisión, eh? Quedé sexta, sexta, ¿eh? Como la cadena. Os lo he dicho alguna vez, ¿eh? Eso y mamá mía han sido mis grandes triunfos. O sea que hoy sí que sonríes de alegría, ¿no? No, no, es que me he lavado los dientes con loctite y se me han quedado los labios pegados. Ah, ya, ya. Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Miki, no me hagas reír, porque ya no puedo reír más. Qué rica. La vida me sonríe. No vamos a ir a cuatro por lo menos esta semana y eso me dan ganas de cantar, cantar. Es que no. Sí, es necesario. Sí, esta canción va dedicada a toda la gente que ayer nos vio, o sea, uno más. Rodrigo, por favor, micro. Vamos a bailar, por lo menos. Gracias, merci, merci. Dino, música, por favor. Vamos a bailar, venga, va. Venga, va. Todos juntos, ¿eh? Nosotros bailamos. Por eso, gracias por el punto que hemos subido, porque no nos han despedido, nos ganó el barco. Más que Orley va a TSEI, ¿quién lo iba a decir? Que con que no fuésemos a subir. Por eso, gracias por el punto que me disteis ayer. Por eso, gracias por el punto que me disteis ayer. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Muy bien, Nina, muy bien, Nina, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿No te puedes levantar? Sí, sí, era broma, era broma. Oye, una cosa que te iba a decir, ¿sólo sabes canciones de Abba, hija? A ver, a ver, han sido muchos años de mamma mía, ¿eh? Pero si seguimos así, puntito a puntito, en 20 semanas tendremos una audiencia decente, ¿no? Bueno, 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 yo no sé si en Telecinco tendrán tanta paciencia, Nina. Bueno, merci a todos, gracias, me voy a comer un pan y saca. Adiós, guapa, adiós. ¡Rizos! ¡Qué maja la Rizos! ¡Qué maja, eh! Mamma, yo creo que... Mira, el mayor problema para que la gente no se enganche es que los concursantes no tienen nombres normales, como David, Rosa, Natalia, Manu, como la primera edición. Sí, bueno, yo creo que después de más de un mes poca gente se sabe los nombres de los concursantes. Un beso para los que saben todos los nombres de los concursantes de la edición de OT. Silvia, Rocío, Ramil, Nira, Nico, Nacho, Nahuel, Moneiba, Juan, Josh, Jefferson, Coraluna, Alex y Charlie, Alessandra, Siro y Geno. Otro para ti, Patricia. Y, y, un momento, es que también soy la única que se sabe la lista de los Reyes Godos. Ataulfo, Sigérico, Gualia, Teodorico I, Turismundo y... Perdona que te interrumpa, guapísima. Hombre, el señor de la tele, creía que hoy no habías venido, como no te he visto en la sala de maquillaje. Es que yo no paso por maquillaje. Empieza uno maquillándose y acabas depilándote el cuerpo entero, incluidos los kiwis y el desfiladero de pancorvo. Oye, perdona, que yo me maquillo pero no me depilo el cuerpo, que luego te crece el pelo y pareces una lija. ¿Y de qué quería hablar, señor? Pues quería hacer hincapié sobre los nombres que les ponemos ahora a los niños porque es un tema que se nos ha ido de las manos totalmente. Ayer vi Operación Triunfo y no sé si eso era un concurso o una tribu de África. Unos ejemplos. Nira, Ramir, Josh, Conaluna, Moneiva, vamos a ver un poquito de raciocinio. Que en vez de nombres de persona parecen márquez de coche. ¿Cómo va a llamar a su hija? Fiat Moneiva. Y la voy a dejar en el parking junto al Hyundai. Es que son nombres que suenan mal. No me digas que no suena un poquito blasfemo si dices me cago en hush. Vamos a tener un poquito de dedos de frente que están tan de moda los nombres raros que ahora si te llamas Pepe te hacen bromas en el cole. Bueno, Leo, Harlem tampoco es un nombre muy normal. No, pero no es nombre de mascota como Nira, que no sabe si darle la papilla a tu hija o ponerle whiskas. Mira, yo lo digo más que nada porque ahora cuando pasan lista en los colegios no sabes si están leyendo nombres o el catálogo de Ikea. Bueno, pero es que antes estaba de moda poner nombres de santos y cuando pasaba la lista parecía que estaban rezando el rosario en clase. Correcto. Pero hay casos y casos. A mí me parece bien que pongas el nombre que quieras a tu hija, pero debería estar prohibido llamarle así. Mira. Disneylandia Rodríguez. ¿Cómo se te queda el cuerpo? La pobre no va a encontrar novio hasta que se cruce con alguien que se llame Goofy. Imagínate cuando llaman a casa. ¿Está Disneylandia? No, está en Orlando. Un desastre. Por eso os digo que hay que tener un poquito de dos dedos de frente. Y aunque hayas conocido a tu pareja por internet, no llamar a tu hijo así. Emael Suárez. Vamos, venga. Bueno, este por lo menos tuvo suerte porque fue un hijo deseado, ¿no? Si no hubieran querido tenerlo, lo hubieran llamado Spam. Madre mía, Leo. ¿De dónde has sacado sus documentos de identidad? ¿De un cómic? Qué va. Son todos reales, aunque parezca mentira. Pero hablando de cómic, no te pierdas el último. Batman Bean Superman. Vamos, vamos. Vamos que no, vamos. Encima que te ponen nombres de superhéroes, te lo ponen con errata. Vamos, qué mezcla. Batman y Mr. Bean. Un superhéroe con un superpoder. Provocar la risa. En fin, después de esto estaréis de acuerdo que se nos ha ido totalmente de las manos. Totalmente, Leo. ¿Algo más? Sí, que esto de los nombres me ha recordado un chiste de Eugenio. Dice, oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de San Sebastián? Y dice el otro, pues no, no todos. Muchas gracias, Leo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.